hola reciban saludos cordiales de luz garfias del canal de spanish y en esta ocasión vamos a revisar unos temas de geometría sumamente sencillos porque tienen que ver con el área ya saben obtener el área ya hemos explicado en algunos vídeos pero en esta ocasión lo vamos a aplicar a figuras tridimensionales como las que tenemos en esta parte de aquí vamos a revisar las fórmulas y vamos a ver qué relación tienen con simplemente el área de figuras planas voy a explicar cada parte de la fórmula este vídeo es en sí sumamente básico sencillo porque solo voy a explicar lo que significa cada símbolo o cada parte de la fórmula y cómo entenderlo por ejemplo viendo la figura plana en general van a ser cinco figuras pero en este vídeo solamente voy a analizar o vamos a empezar con el prisma recto y que muchos lo confunden con el prisma rectangular si se fijan aquí tenemos dos prismas pero la diferencia es que la base de este primero es cuadrada y la base de este que tengo en mi derecha es rectangular por eso este es el prisma recto y prisma rectangular para cada uno hay una fórmula esta que tenemos aquí es para el prisma recto después vamos a analizar la siguiente que es la de el prisma rectangular lo que tienen en común ambos si se fijan aquí tengo el patrón de ambos este es el prisma rectangular y este es el prisma recto si los volteamos no van a ver gran diferencia la única diferencia va a estar en la parte superior si se fijan este es un cuadrado y este va a ser un rectángulo vamos a revisar la fórmula de este pero antes quiero que lo perciban o lo vean este como un rectángulo grande lo pueden visualizar así y este como un cuadrado y otro cuadrado entonces en total lo que estamos obteniendo es el área de un rectángulo y el área de dos cuadrados estos son solo las pestañas y en la figura al verla así este es un cuadrado y este es el otro cuadrado alrededor en sí es el rectángulo simplemente ya doblado vamos a tener el prisma la fórmula aquí la tenemos esa significa área de superficie la p es el perímetro ahorita les explico de que aparte del prisma vamos a tener el perímetro la h es la altura más dos veces de la p mayúscula significa área de la base vamos a entenderlo con esta figura la p es el perímetro y se refiere al perímetro de la base si ustedes lo paran así ya sea de la parte superior o de la parte inferior ustedes van a obtener el perímetro perímetro recuerden que es todo lo que rodea a una figura y en este caso si vemos el cuadrado así queremos obtener el perímetro de este cuadrado la fórmula para obtener el perímetro es simplemente multiplicar 4 por la longitud de cada lado si aquí mide 8 bueno 4 por 8 si mide 5 4 por 5 y ya tenemos el perímetro ustedes van a poner el valor del perímetro aquí si su perímetro es 20 ponen 20 cualquier medida que le salga lo ponen aquí recuerden que cuando tenemos dos letras juntas nos indica multiplicación quiere decir que aquí vamos a multiplicar el valor del perímetro por la altura y la altura es la distancia que hay de la parte superior hasta la parte inferior esa sería la altura algunos quedan ponerlo quizás así si se les decía ustedes presentan la figura así de igual manera tienen que ver esto como el perímetro y la altura no va a ser esta en este caso va a ser esto que sería la longitud lo más largo pero visualícenlo de esta manera para que no se les complique y entiendan cómo aplicar los valores de la fórmula a esta multiplicación del valor del perímetro por la altura le vamos a sumar lo que nos salga de la multiplicación de 2 por el área de la base la b mayúscula significa el área de la base y las bases aquí son cuadradas al tener las bases cuadradas recuerden que la fórmula para obtener el área de la base de un cuadrado es lado al cuadrado si mide 5 va a ser 5 por 5 si mide 6 va a ser 6 por 6 y así obtengo el valor de toda esta área lo multiplicó por 2 porque tenemos dos bases cuadradas con eso ya estamos obteniendo la parte inferior y la parte superior y con esto si se fijan el perímetro al obtenerlo de aquí que sería el 4 por el valor del lado realmente estamos obteniendo la longitud del rectángulo son cuatro lados y cada lado la longitud de cada lado la estamos multiplicando por 4 si lo vemos si vemos el puro rectángulo realmente el perímetro representa a lo largo y la altura es lo ancho sería todo si les gusta el vídeo denle un like compártanlo dejen sus comentarios y dudas en nuestro canal de youtube recuerden que también nos pueden visitar en las redes sociales y nuestra página web es SpanishID365.com sería todo hasta la próxima chau 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 chau